¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está aquí? Es un poco putre, ¿no? Es nuestro primer día. Estás muy guapa. Ábrete, ábrete, ponte un poco sexy. Va, que esto es tu móvil, que si quieres la borras. Que esto es para nosotros, para ti y para mí. Va, va, va. ¡Suscríbete al canal!